Después de 35 días de congelamiento en el valor de los combustibles, el gobierno sacó otro decreto que sí autoriza a las petroleras y ha dado un incremento, como ustedes ya lo saben, porque esto se conoce desde ayer, el 4% en los surtidores. ¿Qué va a ir en el caso de la super? Algunos entre 50 y 51, 50 y algo de algunos centavos. Esto va a depender también de la marca de los combustibles. El gobierno autorizó un 4% el aumento del precio final de los combustibles y del crudo Brent, que es el crudo que se había congelado también en 59 dólares, un 5,58%. Los expendedores consideran que el incremento autorizado por el gobierno no alcanzará para que las petroleras vuelvan a vender el combustible a las estaciones de bandera blanca que están desabastecidas. En tanto y en cuanto ese 4% haga que las estaciones de servicio que están desabastecidas le lleguen producto, es una buena medida. Ahora, si ese 4% no hace que las estaciones de servicio tengan combustible y se levanten los cupos como tienen todas las petroleras, creemos que la medida va a ser inocua, sin sentido. Entonces, deberían haberse aplicado las multas que nosotros pedimos a las petroleras y luego de las multas y que esté el combustible empezar a hablar de algún tipo de aumento. En el mientras tanto haber aumentado un 4% y mañana nos levantamos y siguen las estaciones de servicio sin producto, va a ser una medida sin sentido. ¿Precisamente continúa el desabastecimiento, sobre todo en las estaciones de bandera blanca en el interior? Las estaciones de servicio de bandera blanca, que en toda la Argentina son mil, están desabastecidas hace 4 días y venimos reclamándolo, no hicimos el reclamo, hicimos la denuncia formal en Secretaría de Energía para que se aplique la ley de abastecimiento.